Ha circulado por redes sociales el tema de que el gobierno ha decretado una ley seca. Bueno, en este momento, y me hablo de ley seca referente a la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, hasta este momento no se ha dispuesto eso y para aclarar que esta información no es real, no es cierta, es una noticia falsa y se me pidió aclararla. Básicamente eso tendría que informar. De esta manera, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, desvintió que se haya decretado una ley seca en el país que limita la venta de bebidas con contenido alcohólico.